Y ahí hay un cruce de palabras con este señor Serrón y Serrón grita. O sea que yo lo que veo ahí, que este señor, y esto por si acaso, porque el equipo de apoyo de Vladimir Serrón es el que hace todo esto. Entonces, ¿a quién cree que le hacen caso ese equipo? A Serrón. Serrón, lógico. Revelador, Beatriz Mejía relata lo que sucedió el día en que se designaron los ministros del nuevo gabinete. De acuerdo a lo dicho presuntamente por algunas personas que se encontraban en el lugar, ese día Vladimir Serrón habría sido quien eligió a los ministros que trabajarían con Castillo. Destacó que el líder de Perú Libre tuvo un maltrato con Pedro Franque, lo cual explicaría su ida del lugar, así como el ministro de Justicia Aníbal Torres. No obstante, ante la falta de ministros en estas carteras y el rechazo de posibles candidatos, tiempo después tuvieron que rectificarse y nombrarlos. Además, habría tenido un cruce de palabras con el propio Pedro Castillo al punto de gritarle. Mira los detalles a continuación. Sigue la crónica de lo que pasó ahí, que los asesores buscaban como locos, porque al ver todo esto, el señor Pedro Franque se retira, porque dice que entra Serrón, porque en un momento entra Serrón y le dice, ¿qué hace este hombre acá? Entonces, Pedro Franque lo que hace es retirarse. Lógico. Por un tema de, ¿no? Obvio, de respeto a sí mismo, se retira. Y Abelino Guillén, que era el ministeriable de Justicia, también dice, yo también me retiro. Y se va. Mis respetos a los dos. El tema es que, entonces, se quedan sin ministro de Economía, sin ministro de Justicia, y tienen que buscar por ministros. Y Castillo, ¿dónde estaba en ese momento? En ese momento no estaba Castillo. Empiezan los asesores a llamar por teléfono, a pedirle, a ofrecer los ministerios a la gente, ¿no? Y el comentario... ¿Lo habían llamado a Chepot? Y la gente no quería. No, no, la gente no quería. No quería, dicen que no, no, pues, o sea, veían que lo estaban queriendo meter a último minuto, que había pasado una cosa fea. Entonces, ¿quién se iba a meter en esto? Bueno, finalmente, dice que llaman a Castillo. Castillo aparece, el presidente Castillo aparece, y llama un poco, pues, al orden, ¿no? Desde el tema, y ahí hay un cruce de palabras con este señor Cerrón, y Cerrón grita. O sea, que yo lo que veo ahí, que este señor... Y esto, por si acaso, yo estoy repitiendo una crónica que es de gente que ha estado ahí. Yo no he estado ahí, pero hay gente que ha estado ahí, que lo relata así, ¿no? Y que, ¿por qué razón? Mira, esto es un tema bien importante. Porque el equipo de apoyo de Vladimir Cerrón es el que hace todo esto. Entonces, ¿a quién cree que le hacen caso a ese equipo? A Cerrón. A Cerrón, lógico. Se da cuenta. Entonces, cuando había que reemplazar a los dos ministros, quienes llamaban eran los asesores de Cerrón, o sea, el equipo de Cerrón. Y le dicen, entonces, y Cerrón pegó un grito, dice, por si acaso, no lleven a cualquiera, porque tienen que pasar por mi filtro, textuales palabras de alguien que estaba ahí. ¿Castillo ya estaba ahí o todavía? ¿Cómo? ¿Castillo estaba ahí presente o todavía? No lo sé, si en ese momento llegó o llegó minutos después. La cosa es que el tema es que comenta ahí mismo, ¿no? Que el equipo de Cerrón desconocía al presidente y que estaba haciendo caso de lo que decía el señor Cerrón. Entonces, a mi modo de ver, ¿no es cierto?, este gabinete se ha conformado por la decisión impositiva del señor Cerrón, ¿no? Y que ahí... De ser cierto todo esto, sería claro quién manda en el gobierno. Vladimir Cerrón tendría el poder a través de los asesores y actuales ministros, lo cual sería un grave atentado contra la posición del actual presidente. ¿Crees que Castillo no ha mostrado intenciones de alejarse de Cerrón porque también está subordinado? ¿Será cierto todo esto? Te invitamos a dejar tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.